de la residencial Betania, esto en la entrada a Copán, en donde el conductor del vehículo ha sufrido algunas lesiones y ha sido identificado con el nombre de Dani Emanuel Rodezno, de 20 años de edad. Esta colisión entre un vehículo tipo pick-up y una motocicleta ha dejado como saldo al conductor de la motocicleta herido y también daños materiales. De inmediato seguimos con más información.